Este es un proyecto donde la familia Fuerza, es un proyecto para 700 familias ubicado en el centro de la Aurora. Se decidió por esta ubicación por el apoyo que existe con la municipalidad. La apertura y la velocidad de los trámites y del entendimiento de lo que requiere la parte privada fue fundamental para poder apostar en este sector. Luego, hablando un poco del proyecto, el proyecto es un proyecto hermoso, es un proyecto que, como su nombre lo es, veranera. Es una planta muy bonita en la cual se puede dar como referencia de lo que es la urbanización como tal ocho modelos de casas, casas desde 100.000 hasta 150.000 dólares dedicadas a un target medio típico, apertura con la banca total, reservas de 2.000 dólares, cuotas de 500 dólares mensuales, y luego viene la parte crediticia, que es la parte cuando se puede uno financiar con la banca privada o con la banca pública. Eso es como referencia. La página web es www.veranera.es Ahí es donde se pueden revisar los ocho modelos, tenemos recorridos virtuales, ya estamos construyendo nuestras villas modelos que van a estar en el mes de noviembre, y bueno, pues lo invitamos a que puedan conocer y hacer el recorrido de la obra para que se enamoren del proyecto y puedan adquirir su vivienda, que es bastante accesible. ¿Cuán accesible es el ingreso para poder... Es un ingreso familiar entre 1.500 dólares en adelante, familiar, para que pueda aplicar a un crédito de hasta el 90% si es con el BIES y el 80% si es con la banca privada. Como mencionaba, el tema de los amenities también realzan el proyecto, que el club social que tiene es bastante imponente. Es un club social que cuenta con dos gimnasios, terrazas, áreas sociales, tres piscinas, dos semiolímpicas, una para niños, cancha de fútbol, cancha de tenis, cancha de multiuso, áreas de barbecue, zonas de picnic y áreas verdes para esparcimiento, es una zona pet friendly también, y eso es lo que está demandando actualmente el consumidor. ¿Ya hay personas que se han... Ya salimos a una preventa, salimos a preventa en el mes de abril en la Feria Habitat, y entre los meses de abril y agosto ya hemos colocado 50 reservas, ya hay 50 familias que han apostado por estar en veranera, que es un lindo proyecto y que ellos están enamorados y esperando a que puedan recibir su casa. Actualmente estamos en un plazo de 24 meses, donde se puede financiar la entrada dependiendo al flujo de ingresos que tenga el cliente. ¿Cómo se va a trabajar con el tema donde su familia florece? Bueno, muy buena pregunta. Es un lindo concepto por el nombre, que es veranera. La veranera tiene que florecer, y al ser un producto lindo o una planta linda, apostamos a que la familia también lo es. Entonces, ¿qué mejor lugar que florecer que no sea veranera? ¿Qué mejor lugar donde tu familia no puede florecer que sea veranera? Es ahí donde estamos el concepto, ¿no? Florecer es crecer, crecer es hacer familia. Entonces, lo que apostamos con veranera es que tú vengas a hacer familia acá. Y si ya la tienes, sigue creciendo. Y si ya la tienes y ya creciste, ven, fortalecete acá tus raíces y sé feliz en veranera, donde tu familia florece. ¡Gracias!